Hola amigos, mi nombre es Federico La Pasta y quiero invitarlos desde este sábado a la hora 22.30 para reír juntos por la pantalla de TV+. En este espacio te van a esperar cámaras ocultas, bloopers, youtubers, tutoriales y para los amantes del humor de antaño te esperan cómicos como Benny Hill, como Alberto Olmedo, como Mr. Bean, entre tantos otros. Así que ya sabes, la cita para pasar el rato es para este sábado desde la hora 22.30 por acá por la pantalla de TV+.